El vicecampeón del mundo sobrevivió al matagigantes. Croacia venció el lunes a Japón en el partido más largo en lo que va de Qatar 2022 y se metió en cuartos de final. Los nipones golpearon primero con un gol de Dyson Maeda a los 43 minutos, pero los balcánicos reaccionaron a tiempo y a los 55 Iván Perisic igualó el marcador con un cabezazo. El 1-1 en los 120 minutos forzó la primera definición por penales en este mundial. Dominik Livakovic se vistió de héroe atajando tres remates y los europeos terminaron ganando 3-1. Croacia, que ya había jugado tres prórrogas, dos con penales incluidos en su camino a la final de Rusia 2018, superó una más y sueña con repetir la historia.